I'm down, dulce como candy Tengo coliones Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, ni cómo fue ¿Quién vengo aquí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí, ni cómo fue ¿Quién vengo aquí? Me vengo aquí Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Me como uno, me como tres Pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' final conmigo Déjate el weekend entero Pero el amor es como más primero La lucha en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú con la ya, si yo no te invité Tú no tienes límite Ahora ponte eso pa' mí Solo te puse y yo no me quite Yo te lo facilité Te lo llevaste a ti Ahora cómo olvides la menjaquera Vente al espejo pa' que te viera Vamos a recorrer la noche entera Tú eres el oficial, pero tú poco cualquiera, mami Yo no te elegí, ni cómo fue ¿Quién vengo aquí? ¿Quién vengo aquí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo te escogí Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video El bellacero El bellacero Perdona que te llamamos, que estoy bocate ¿Qué tal si no te compramos? Yo te lo pongo, mejor pa' que tu vida ya vien por cambio Que estás solito después de que pase El weekend entero Enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu cuantía en el sueño, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos, nos tomemos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo aquí? ¿Quién vengo aquí? ¿Quién vengo aquí? No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo aquí? ¿Quién vengo aquí? Llegaste a ti No te escogí Yo te escogí Ella pensó que se iba a buscar Y se buscó Pero un problema